Te quiero, te amo, yo soy pobre, yo te amo. Te quiero, te amo, yo soy pobre, yo te amo. Yo te quiero, yo te amo, soy un pobre enamorado. ¡Dete mi amor! ¡Dete mi amor! ¿Cuántas veces he sufrido? Por las calles he dormido. Mírame, no soy nada, un pobre hombre que te ama. Te quiero, te amo, yo soy pobre, yo te amo. Te quiero, te amo, yo soy pobre, yo te amo. No sabes cuánto te quiero, amor. No sabes qué mucho, yo te amo, yo soy pobre. Mírame, no soy pobre. Cuántas veces he sufrido Por las calles he dormido Mírame, no soy nada Un pobre hombre que te ama Te quiero, te amo Yo soy pobre, yo te amo Te quiero, te amo Yo soy pobre, yo te amo Te quiero, te amo Yo soy pobre, yo te amo Te quiero, te amo Yo soy pobre, yo te amo Te quiero, te amo Yo soy pobre, yo te amo Yo soy pobre, yo te amo Yo soy pobre, yo te amo